Hola, buenas tardes. Sentimos empezar un poquito tarde el problema del Handicap de la tecnología. A mi izquierda tengo a Juan José Monedero, el doctor también del Grupo de Investigación de Málaga, Julio Ruiz Palmero, también un doctor y miembro del Grupo de Investigación, y Clara Bonfil, compañera y doctora de la Universidad KS y Universidad Belgrano, especialista en enseñanza a distancia. Todos y todos los que estáis aquí, o la mayoría, habéis participado en el proyecto y en el workshop. Lo que voy a hacer es simplemente pasar un resumen de lo que se ha tratado, los conceptos, los apartados, y también los datos de evaluación. En principio, dar esos datos de participación y la evaluación que han hecho los asistentes, un poco los conceptos más importantes que se han tratado en el workshop, como resumen. Tenemos la esperanza de que este material se suba a la web pronto, que junto con no solamente las presentaciones, sino los vídeos que creo que están grabando en todas las secciones, pues esto genera un marco de documentación y de recursos. Venía también andando con un compañero, Sisto de Sevilla, y me proponía precisamente, bueno, ese es un material que está ahí, presentaciones, vídeos, pero a lo mejor crear un entorno de foro, por ejemplo, para seguir ahondando en los aspectos tecnológicos, puros y duros de los sistemas federados. Bueno, pues yo recogeré esa idea y se lo plantearé al cine. Yo creo que es muy oportuna. Y después de los aspectos más pedagógicos, le dimos la palabra a los asistentes al workshop, para que abordaran los, un poco, una vez visto, las experiencias que se pusieron, los conceptos que se manejaron sobre el sistema federado, que es un tema muy nuevo, no solamente aquí en México, pues visualizaran un poco cómo ven esta tecnología en sus instituciones, de qué manera podrían prever obstáculos y tener, digamos, ventajas para el desarrollo de sus instituciones. Y esto es un poco lo que hemos recogido de los aspectos metodológicos, lo trabajaron en el grupo de discusión de metodología, los dos profesores que tengo a mi lado, y los aspectos legislativos. Un aspecto bastante importante como conclusión del workshop, sobre todo en México, por la necesidad de esa regulación y normativa general, que en el caso de España, por ejemplo, pues se tiene, la regulación. Hubo 139 prescripciones, de los cuales asistieron 110 en la mañana, sobre todo, se llenó la sala que tenemos aquí al lado, con 50 personas, se habilitó otra arriba con una proyección de vídeo, también se llenó, y bueno, lo que pasa cuando tú vienes a una sesión presencial, pues los que estaban arriba en el gallinero, como decimos en el teatro, pues estaban como más libres, más tranquilos, entraban, salían, no era el calor, las interacciones que se generó abajo. Por la tarde, como todas las sesiones suelen bajar un poquito, y nos quedamos con 69 personas, 30 en el taller que organizó Gabriel, que no lo veo por aquí. Sobre lo básico, lo primero que necesitas, que es un IDP, para poder conectarte a un sistema federado. Y después, las 39 personas restantes, grupos de personas, estuvimos trabajando sobre los grupos de discusión, que ahora se expondrán las conclusiones. En este workshop han trabajado 15 expertos, 5 países distintos, y 8 universidades como las que tenéis ahí. Dos son mexicanas, junto con la tercera, que sería la institución del CINEC, que ha amparado todo el proyecto, ha planteado la idea, y bueno, nosotros hemos canalizado esas inquietudes. La valoración que han hecho los participantes, en conjunto vemos que es bastante positiva. Aquí están los datos, esta mañana me puse allí a contar, posiblemente se me haya escapado alguna décima o algún punto tal, pero bueno, la documentación está a vuestra disposición. Y en general, bastante positivo, como veis, por ejemplo, la atención y valoración de cómo se ha recibido a la gente, de 9 y 8 puntos y 10, que son casi los datos más altos, pues se llevan todos los tantos por ciento. En lugar del Congreso y las salas de reuniones, salvo uno que puso una crítica que era muy limitado, muy pequeño, debe ser de los que tuvieron que irse para arriba, pues, y algunos otros más, 4, 5 de puntuación, un 12%, y a partir de 7 y 8, 27 y 76%. La duración de las secciones, parece que también tiene una valoración positiva, salvo un 6%. La duración del workshop también, parece, por lo menos yo lo interpreto bastante positivo. La fecha del evento, no hubo ninguna fecha alternativa, o sea, parece ser que el 100% les resultó oportuna. Sobre el workshop en concreto, con la misma valoración de 1 a 10, sea de a poco, 0 o nada, a 10, la calidad de los documentos técnicos, pues un 30% entre 7 y 8, 9.10 el 64%. La calidad de las actuaciones, pues parece que siguen la misma nota, quizá un poquito más alto que los documentos. La profundidad del análisis baja un poco, como veis, la profundidad, y eso tiene lógica porque después hay unos comentarios cualitativos y es que se le quedó corto el workshop y querían profundizar más. Sobre la dificultad, y esto sí que se nota ahí claramente, casi el 45% puntúa de que es difícil, el 45% y un total de 55% lo valora como que no es difícil, además lo ponen así, no es difícil, 10 puntos. Es normal, pero la dificultad está también en la novedad. Fue interesante, que esto sí es importante, porque contrarresta la visión anterior, bueno, a pesar de que era difícil, lo vieron interesante y ha sido útil un 88%, entre 8, 9 y 10 puntos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una valoración positiva. ¿Perdón? No, la manera en la que estaba planteada la pregunta, era inducida al error, porque me parecía poco difícil, mucha gente puntuaba de 0, 1, 2, no ponía la calificación más alta y gente que lo hacía justo al revés. Y en cuanto a si estarían dispuestos a participar nuevamente en un workshop de este tipo, pues fijaros, de 8 a 10, el 94%. En general, la evaluación positiva, 6 puntos, un 3%, 8, 15, 9, 36 y 10, 46. O sea que es una evaluación, yo creo que, bastante positiva. En cuanto a cómo se llegó a conocer, claro, la sumatoria de tantos porcientos no hace 100, pero es simplemente porque hubo más medios de comunicación entre las personas, ¿no? Algunos, pues, puntuaba en MEI y personas. No eran excluyentes. Exacto, no eran excluyentes. Bueno, se rellena uno impreso a mano, para la rapidez. Lo que sí es curioso, como el tema personal, de comunicación personal, todavía sigue teniendo fuerza, ¿no? Un 36%, que es más. Y los comentarios recogidos, todos los comentarios, porque los demás no existieron. Y he reducido mejor, he querido ser fiel al texto, reduciéndolo un poquito, pero básicamente es, pues, control de los registros y darle lugar a la anticipación de prescripciones. O sea, si tú te prescribes con antelación y después viene, no tienes sitio y tienes que irte arriba, pues, es un poco, eso está un poco molesto. Es excelente iniciativa, vamos a trabajar en nuestra institución. Como evento de acercamiento útil y bueno, necesitamos otro más específico, desarrollar algo más en profundidad y específico. Cada participante presenta, no sé cómo interpretarlo, cada participante presenta un documento técnico y memoria de experiencia. Pues sí, tenemos un abogado aquí o un notario, da fe de que fue eso. Y felicitaciones, tres ocasiones, excelente. Otra, para analizar hacia el futuro. Es cierto que también estábamos machacando mucho. Bueno, esto hay que entrar por ahí porque este va a ser el futuro, ¿no? Recomendación de uso real para experimentar el sistema. La gente cuando oye un taller o un workshop piensa que lo que va es a trastear, con toda lógica, ¿no? Pero también es a construir un conocimiento. Por eso, al hacer un material nuevo, la mitad del workshop se pensó mejor dar exposición de experiencia, escuchar a los asistentes y después casi toda la segunda sección era escucharlos a ellos, ¿no? Sugerencias, más dinamismo y no ser repetitivo, dos veces. Bueno, excelente exponente, necesidad de más tiempo y profundidad. Sala más grande y que se repite. Bueno, eso es una valoración de conjunto. Afortunadamente tengo aquí a Gabriel, le he robado dos pantallas. Las exposiciones se hicieron en tres bloques de temas. Uno de los aspectos técnicos, dado por Gabriel, director del Cine, desde el punto de vista tecnológico, para el sistema federado, y Sisto Martín, que viene de Sevilla, que abordó un poco las experiencias que se están haciendo en Andalucía, en los sistemas federados y a nivel de España y Europa. El profesor, el maestro Gabriel, expuso los nodos, como está configurado, dio razones de por qué estaban federados. Estableció lo que significaba el sistema federado. Compartir información de identidad de un usuario, facilitar la autenticación entre diferentes dominios. En pocas palabras, establecer un marco de confianza donde poder compartir recursos, información y desarrollar a partir de esa confianza proyectos, proyectos de colaboración. ¿Y por qué un entorno federado le roba solamente tres pantallas de un Sark 30? Bueno, porque permite que las personas puedan acceder o moverse en una serie de servicios institucionales sin necesidad de crear una cuenta en cada una de ellas. Esto no solamente es entre instituciones. Todos sufrimos cuando estamos en nuestra propia universidad que yo me tengo que entrar a la biblioteca y meter mi clave. Me meto en el campus virtual y me meto mi clave. Me meto en correo y me meto mi clave. También sufrimos esa falta de interoperatividad entre los servicios o las herramientas de la universidad. Con lo cual, bueno, pues, un sistema federado daría también un marco de confianza a los usuarios de ese pequeño y primer sistema que es la institución. Después, abordamos dos apartados más pedagógicos. En un caso, o en mi caso, yo expuse las cuatro experiencias que hemos trabajado directamente en ellas, pues, la mayoría de los que hemos participado aquí y algunos que se han quedado en España, como es, por ejemplo, el entorno federal de colaboración, que es un ejemplo práctico y útil, porque lo que se pretende es crear un servicio que está a través de, parecido al CINE, bueno, pues, allí es Red Iris, y todas las personas acceden a ese servicio de rúbrica que sirve para evaluar por competencia a los alumnos. Los alumnos entran y pueden ver cómo son sus aprendizajes, qué les falta todavía por mejorar. En fin, es un proyecto que está en desarrollo, terminamos en este año 2012, y estamos ya haciendo también investigaciones más pedagógicas, como es el trabajo en equipo, qué competencias, capacidad de los alumnos para auto-evaluarse, para evaluar a otros, etcétera. Combinamos aspectos objetivos pedagógicos, pero también utilizamos los sistemas federados para proyectos que tienen que hacer alumnos de la Politécnica de Madrid con alumnos de Politécnica del País Vasco, por ejemplo. Estos alumnos, o alumnos de Málaga, Granada y Vigo, que son de la misma área. Esos alumnos, una vez que entran en su sistema, acceden también a los contenidos, o pueden elaborar proyectos con otros compañeros de Granada y de Vigo, solamente con un mecanismo de identidad. Una vez que se logue, es suficiente. Estuvimos también exponiendo la experiencia que se hizo en Iberoamérica, coordinada entre Málaga y Colima, que consistió en unir a 14 universidades. Como está ahí toda la información, pues si quieren la apuntan y pueden bajarla. Pero básicamente aquí fue un proyecto de colaboración entre 14 universidades que querían compartir experiencias sobre formación de profesores en el uso de tecnologías. Unos compartían estrategias, otros contenidos, otras opiniones o colaboraciones, otras herramientas. Cinco de ellas, pues, expuso sus herramientas para hacer una prueba piloto, un testeo de un sistema federado. Aquí en esta dirección tenéis la web. Si conseguimos conectar, pues, se podría incluso ver algo. A nivel de una propia universidad también expusimos un ejemplo donde un alumno tiene su propio portafolio, va creciendo año tras año, va almacenando esa información y en este caso el portafolio no era una herramienta, era un entorno con herramientas distribuidas y el entorno era favorecido por los sistemas federados. Con lo cual el alumno entraba y salía de las herramientas y al final configuraba dentro de la lista, supongamos, de 50 servicios que tiene la UMA, pues, cada profesor ha ido eligiendo, pues, tres, cuatro, según los proyectos, y ha configurado un entorno muy personalizado como es el propio de los portafolios. Ahí lo que estuvimos hablando es los entornos personales de aprendizaje, los portafolios, y como eso, como tecnología federada, frente a lo que serían las plataformas, que sería, pues, concentrar en una herramienta todas las demás funciones, ¿no?, o las demás herramientas y servicios. Y ya está, y al final presentamos el proyecto del SINED, apoyado por la exposición de Gabriel Cruz, donde se abordó un tema pedagógico, que es el documento de legislación sobre la ley de educación, que esperamos que salga pronto en México. Ya se estaba trabajando en unos seminarios, creo que a puertas cerradas, por la maestra Yolanda Legorreta. Entonces, nosotros, como expertos de Brasil, de Ecuador, Argentina, España, hemos analizado ese documento, hemos dado nuestras opiniones, nuestras valoraciones, hemos aportado también la experiencia que tenemos legislativa desde España y los demás países, Brasil, Ecuador y Argentina, y México, perdón, y, bueno, hemos elaborado todo un documento. Todo ese trabajo de ocho universidades distintas se han realizado también con tecnología federada. Con lo cual, son cuatro ejemplos, internacionales dos, uno nacional de España, en este caso, y tres, en tercero, a nivel de una universidad. Y mi intervención concluyó visualizando el futuro. Escenarios posibles, conociendo, no con profundidad, pero un poco por encima, ¿no? Como cuando se pisa la nieve nueva, los más de cien proyectos que están aprobados y desarrollados por el, y coordinados por el CINE. Si miramos esos proyectos y conociendo ya después del proyecto piloto del CINE, del Sistema Federado, pues con éxito total, creemos que esos proyectos van a tener mucha más sinergia, van a permitir mucha mayor colaboración en cuatro campos. Posiblemente haya más, pero a mí se me ocurrieron cuatro. Por ejemplo, hay proyectos y materiales para situaciones muy concretas como es el plurilingüístico, no sé cómo se le llama aquí, o proyectos plurilingüísticos, bueno, pues abordar contextos de usuarios bien diferentes con lenguas propias que requieren elementos culturales bastante diferentes. Pero al estar aislado, la producción de material suele ser muy costosa, casi difícil, casi imposible. Una serie de portales que trabajen los mismos temas, pero con una base federada, podría crear una interoperatividad de contenidos, de esfuerzos y de apoyo para este tema. Lo mismo podría ser, por ejemplo, a nivel de herramientas. Hay muchos proyectos que es construir una herramienta. En el futuro, podemos construir herramientas que no inventen la rueda, sino que sean complementarias a las que ya existan. con lo cual al final tendríamos todo un pool, un listado de herramientas en el que todos podían compartirlas, no importa dónde se hayan producido y no importa dónde estén. Porque esto es otra historia. Los sistemas federados lo que permiten es que cada universidad siga con su desarrollo, con su tecnología, y si elabora una herramienta, simplemente lo que sería conveniente es mirar si ya está en el sistema, en el sistema federado, y aportar ese valor añadido a lo que ya existe. Con lo cual, con su pequeño valor, su pequeña excelencia, Gracias.